Alex, ¿puedes explicar la diferencia entre 444, 422 y 420? ¿Qué significan estos números? De lo que estamos hablando aquí, se llama submuestreo de croma. Si acabas de virar los ojos, no te preocupes. Tengo algunos diagramas sencillos y en un par de minutos lo entenderás perfectamente. Hay mucha confusión en este tema, principalmente porque han existido dos sistemas diferentes para el submuestreo de croma a través de los años. Pueden escribirse de la misma manera como 420, pero significan cosas diferentes. No voy a profundizar en muchos detalles el día de hoy, solo voy a hablar del sistema más moderno y predominante para el submuestreo de croma en la forma en la que trabajamos actualmente. Vamos por el principio. Una imagen electrónica se compone de pixeles. Los pixeles pueden tener distintos atributos. Uno de ellos se llama luminancia, luma, la cual indica al pixel qué tan brillante u oscuro tiene que ser. Y crominancia, croma, lo que le indica al pixel básicamente de qué color tiene que ser. Si le quitas todo el croma a una imagen, te quedas con una imagen en blanco y negro. Pero si le quitas toda la luminancia a una imagen, te quedas con ninguna imagen en absoluto. Ahora, para tener una imagen razonablemente buena, cada pixel necesita tener sus propios datos cromáticas. Pero hace un par de años, hace un par de décadas, algunos ingenieros muy listos se dieron cuenta de que cada pixel no necesita tener sus propios datos cromáticos, sino que puedes forzar grupos de pixeles para que compartan los mismos datos cromáticos y que básicamente sean del mismo color, y aún así tener una imagen muy buena. Ahora, cuántos pixeles obligues a que sean del mismo color, básicamente determina qué tanto submuestreo de croma estás aplicando. Veamos esto en más detalle. La fórmula convencional para escribir el radio de submuestreo de croma es este. JAB. El primer número, J, nos indica con cuántos pixeles estamos trabajando. Cuántos pixeles de ancho es el bloque de referencia para el patrón de submuestreo. A veces son 8 o 3, pero usualmente son 4 pixeles de ancho. El segundo número nos indica cuántos pixeles en la fila de arriba, la fila A, van a tener muestras cromáticas. Y el tercer número nos indica cuántos pixeles en la fila de abajo, la fila B, van a tener muestras cromáticas. Como puedes ver aquí, cada pixel en una cuadrícula de 4x2 tiene sus propias muestras cromáticas. No se está aplicando submuestreo alguno y el esquema es 4-4-4. Esto se usa en cámaras de muy alto nivel de alta definición, como la Panavision Genesis o la Sony F35. Ahora revisemos el 4-2-2. Aún seguimos trabajando con el bloque de referencia de 4 pixeles de ancho, eso no cambia. Pero ahora, cada dos pixeles en la fila de arriba, la fila A, tienen que compartir muestras cromáticas. Y cada dos pixeles en la fila de abajo, la fila B, también tiene que compartir muestras cromáticas. Definitivamente perdimos mucho detalle, pero aún así podemos tener una buena idea de la imagen original. Este es el sumuestreo que se usa en las cámaras Panasonic que graban en DVC Pro HD y cámaras Sony que graban en XD Cam HD 422, al igual que códex de edición como el Apple ProRes 422, así que ésta sigue siendo una muy buena imagen. Ahora bajemos un escalón y revisemos el 4-2-0. Seguimos trabajando con nuestro bloque de referencia de 4 pixeles de ancho y nuestro número A sigue siendo 2, así que cada dos pixeles en la fila de arriba aún comparten muestras cromáticas, pero el número B es cero, lo que significa que los pixeles de la fila de abajo no tienen ningún dato propio, sino que tienen que compartir lo que tengan arriba. Ya te puedes hacer una idea de qué tanta información y qué tanto detalle perdimos aquí. Y este es el submuestreo de Chroma que se usa en DV, HDV, el códec multimedia de Apple y la mayoría de reproductores MPEG, incluyendo el contenido generado por cámaras reflex digitales. Mira este diagrama y podrás ver una de las principales razones por la que los formatos con pesados submuestres de Chroma dan como resultado artefactos en forma de bloque. Lo que realmente estás viendo son montones de pixeles que comparten datos cromáticos y que son obligados a ser del mismo color para ahorrar espacio. Esto se vuelve un problema muy serio cuando hablamos de aplicar una clave cromática. Imagínate extraer todos los pixeles verdes de la sombra de un humo o de un cabello ralo. Sería muy fácil si cada pixel tuviese sus propias muestras cromáticas así, pero se hace mucho más difícil cuando los pixeles comparten muestras, porque los pixeles verdes ya no pertenecen exactamente al borde de la imagen. Es por eso que obtienes todas esas líneas dentadas en claves cromáticas cuando trabajas con material submuestreado. Ahora, hay un montón de otros factores que contribuyen a la calidad de una imagen y el submuestreo de forma es solo uno de ellos. Hablaré de estos otros problemas en futuros videos. Bueno, espero que te haya sido de ayuda. Si quieres ver más videos visita 5dfilmmaking.com y si quieres preguntarme algo envíame tu pregunta a la dirección que se muestra en pantalla. Nos vemos la próxima.